Hace 18 meses se dio inicio al proyecto destinado al fortalecimiento y articulación de la educación técnico profesional para preparar a los alumnos, futuros profesionales en el ámbito del sector forestal. Una sólida alianza entre la Corporación Chilena de la Madera, Corma, quien preside el Consejo de Coordinación Técnica de los Proyectos. Las empresas Forestal Arauco S.A., Celulosa Arauco y Constitución S.A. y CMPC Celulosa S.A., quienes dirigen los proyectos de forestal, mecánica industrial y electricidad en 11 liceos técnico profesional del Maule, Bio Bio y Los Ríos. Y el Ministerio de Educación, quien respalda y certifica esta iniciativa, se logró obtener con éxito los resultados esperados. Bueno, con esta articulación que se hizo entre la empresa y los liceos politécnicos, o los liceos técnicos, lo que logramos principalmente es un acercamiento a la empresa, lo que antes veíamos muy lejos. La empresa para nosotros era muy... pensábamos nosotros que no existía la posibilidad de una comunicación para lograr un mejor aprendizaje en nuestros alumnos. Y con esta articulación nos dimos cuenta de que en realidad con la empresa tiene una muy buena recepción para todos nuestros alumnos. Me parece que estas empresas, si se involucran en este tipo de proyectos, es bastante beneficioso, porque significa que ellos están interesados en el porvenir y en el futuro de la educación chilena. Ellos están participando en forma activa en este proceso, lo que a la Daga se traduce en un bien común para todos, tanto para los profesionales de educación, tanto como para las propias empresas y como para los propios alumnos, que en el futuro van a ser los que van a estar integrando las unidades laborales de esa empresa. Ese proyecto está bastante positivo en ese aspecto. Que la empresa se involucre con los establecimientos es bueno, y más donde están presentes. O sea, aquí como en nacimiento, ¿cierto?, tenemos a La Celulosa, tenemos a Cerradero, que están aquí mismo. El hecho de que se encomunen, ¿cierto?, que piensen cosas en común, ayuda mucho a fortalecer la enseñanza. Fue bueno porque estuvimos en pasantía en terreno, vimos realmente lo que se está trabajando en la empresa, por lo tanto, como para darles la idea de dónde tenemos que nosotros fortalecerlo y fortalecer a nuestros alumnos. Por lo tanto, también la articulación que hubo de los cursos que lo dictaron, hubo capacitaciones donde nosotros realmente la necesitábamos, que es muy difícil hoy en día el área técnica que tenga estas capacitaciones. Por lo tanto, fue un aprendizaje que se va a reflejar después en nuestros futuros alumnos. A través de distintas líneas de acción, que fueron los pilares para sostener este proyecto educativo, se logró dirigir la gestión hacia los principales propósitos de esta apuesta conjunta. Formación en el lugar de trabajo, donde se logró acercar a alumnos y docentes al mundo laboral, mediante pasantías y visitas guiadas a los centros industriales. Además de difundir la experiencia de este proyecto, con otros liceos de la misma especialidad. El tema de las pasantías, las salidas con los muchachos, ha hecho que en su tema tanto práctico como profesional y en su área blanda, ha podido desarrollarse mucho mejor. Hemos tenido una fuerte motivación, más del área de lo que ya había antiguamente, y también esto los motiva a que ellos puedan seguir adelante. Yo hoy día, y apostaría que a los profesores nos favorece exactamente igual que a los alumnos. nosotros podemos ver procesos productivos en la planta de celulose, específicamente con nosotros, ¿cierto? Que no tendríamos la oportunidad de conocer si no tuviésemos la planta cerca. Los alumnos se benefician exactamente en el mismo sentido. A través de las pasantías de los alumnos a la faena, pudimos complementar el aprendizaje que tenemos acá la parte teórica, llevarlo a la parte práctica. Y nosotros, los profesores en la parte técnica, además ampliamos nuestros conocimientos y actualizamos nuestros conocimientos con las visitas a pasantía a la empresa. De la misma manera, se brindó apoyo a la implementación curricular, con el objetivo de adaptar los programas de estudio a partir de los requerimientos de las empresas forestales. Para ello, se instauraron tres consejos técnicos. Uno por especialidad, con la intención de coordinar iniciativas, tales como capacitaciones a docentes y alumnos en competencias blandas y técnicas, y la difusión de las experiencias con otros liceos de la misma especialidad. En cuanto a lo que nosotros ganamos como docentes, es experiencia y conocer qué es lo que la empresa está haciendo hoy en día, por ejemplo, en el aspecto medioambiental, por ejemplo, en la incorporación de nuevas tecnologías, en lo que involucra a los que es docente. Para lo que es para los alumnos, bueno, los alumnos ganan en el acercamiento derechamente. Acercarse, conocer los estándares de seguridad, que son las cosas más importantes que tienen que conocer cuando están fuera, y que son las que tienen que respetar porque básicamente ellos son materia prima de la empresa y la empresa cuida esa materia prima y eso es lo que hace bastante hincapié y son parte de las condiciones para trabajar fuera. Claro, hemos sentido que es bastante interesante este acercamiento que hay entre la empresa y los liceos para poder buscar el perfil de ingreso que nosotros muchas veces tratamos de mantener con nuestros muchachos, pero acercarlo también a la realidad del perfil de ingreso que tienen las plantas. Creo que ha sido bastante interesante los consejos que han dado en toda esta etapa de articulación, todos los temas que se han abordado y también las alociones con las cuales nosotros hemos podido abordar las diferentes áreas, por lo menos, de que los muchachos puedan avanzar en este tema y que las brechas cada día sean más cortas y podamos entregar profesionales más capacitados dentro de las plantas. Además, a través de este proyecto nosotros logramos algo que es muy importante para nosotros, que fue que nos evaluaran externamente en cuáles eran nuestras fortalezas y cuáles eran nuestras debilidades. Por lo tanto, nos pudimos dar cuenta de qué es lo que había que mejorar y qué es lo que había que mantener en el desarrollo de las competencias de nuestros alumnos. Junto a ello, se llevó a cabo una readecuación de la oferta de especialidades por medio del levantamiento de necesidades de capital humano, la propuesta de instalación de nuevas especialidades y sistematización y difusión de los hallazgos recopilados. Una de las cosas que fortalece también este proyecto es que nosotros vamos a, a través del estudio que se hizo, vamos a saber cuál es la demanda que requieren los forestales para que, para de esta manera, nosotros preparar mucho mejor a nuestros alumnos para lo que la empresa quiere y está solicitando a futuro. Y otra cosa que me parece importante también es lograr seguir evaluando externamente nuestras especialidades. Para nosotros también ver qué tipo de menciones, cómo estamos nosotros preparando a nuestros alumnos, qué cambiar, qué hacer mejor, qué prácticas desarrollar más y de esta manera obtener más competencia de nuestros alumnos. Para nosotros los beneficios han sido muchos, ¿no es cierto?, para los alumnos, muchísimos también. Y la empresa también se es fortalecida porque al final estamos capacitando a los alumnos, ¿no es cierto?, en ámbitos que son reales y que la empresa necesita. Así que las posibilidades, ¿no es cierto?, de que los alumnos continúen este tipo de proyectos sería ideal, sería ideal, sería lo mejor que puede pasar, digamos. Fue así como encaminamos nuestros esfuerzos en alcanzar las metas propuestas con la única intención de fortalecer la educación y entregar las herramientas necesarias para que jóvenes, a puertas de entrar al mundo laboral, cuenten con los conocimientos y habilidades requeridas por la industria forestal que hoy forma parte de su entorno más cercano. Yo veo un futuro bastante bien, ya que por lo menos todo lo que nos han enseñado ha sido bien importante para nosotros al entrar al mundo laboral, también en lo que nos gusta a nosotros, y el interés que hay en nosotros en lo que estamos estudiando nos va a ser un buen aporte. Nosotros como alumnos necesitamos pensar en nuestro futuro, en qué vamos a hacer, en qué vamos a querer más adelante. Es por eso que yo creo y creo que también los alumnos que pertenecen a este liceo estamos muy contentos y felices por esta oportunidad que se los va a dar. Una iniciativa única, en donde concentramos nuestras energías en cumplir con todos los objetivos planteados de la manera más provechosa, tanto para docentes como para alumnos, entregándoles métodos y nuevas herramientas en especialidades que les asegurarán un futuro prometedor. Estamos orgullosos de haber cumplido con éxito nuestros propósitos. El propósito de educar y fortalecer la educación técnico-profesional de jóvenes que aportarán, sin dudas, sus mejores aptitudes y desempeño en un futuro próximo de oportunidades y profesionalismo. Para Corma, este es un momento muy importante. Estamos cerrando un ciclo en el cual hemos terminado un trabajo muy importante con 11 liceos técnicos profesionales de las regiones del Maule, del Dío Vío y los Ríos. Y gracias al apoyo de SEAT en los aspectos de coordinación y técnico, pudimos llevar adelante un esfuerzo que tres empresas forestales, Celulosa Arauco y Constitución, Forestal Arauco y CMPC Celulosa, llegaron adelante abriendo sus instalaciones, generando pasantías y ayudando a formar profesionales en las áreas de electricidad, mecánica industrial y forestal. Más de mil alumnos pasaron por este programa de trabajo que creemos que está engrandeciendo al país, está ayudando a formar profesionales que hoy día la productividad y la industria los necesita.